Andares, de lobos me gusta el pelo, de abalidos andares, de las perdices vuelos, de la tierra Y de Andalucía a su cielo, oh, 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 oh Oh, 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 oh william hey hey A G G La contraseña, nuestra contraseña, la contraseña, la voz, yo le pido a todo el cielo, que el lugar de la mañana no te pido a todo el pan de hoy. La contraseña, nuestra contraseña, la voz, yo le pido a todo el pan de hoy. Con unos niños peones, que es la dama que nos cuida, no le pone ni canciones, que es la dama que nos cuida, no le pone ni canciones. Dame un besito, ole ole, dame un besito, ole ole, dame un besito, y vamos a beber agua, ole ole, y en el chorrito. Dame un besito, ole ole, dame un besito, ole ole, y en el chorrito. y con el mazano soy acá como la mía soy acá como la mía y el corazón y el caballo que yo tengo no le temo a nadie a concederte el tabero y derriba como la mía está la bomba vaquera está la bomba vaquera la que nace de los campos en la pura y verdad a él se acabaron las porfillas le dice la macarena la esperanza de triana duele por qué no nos juntos un día por qué no nos juntos un día de madrugar la campana y la luz natural que me aparece a Bernarda cantando por solea no nos vemos pero no nos vemos un ajuste de toda